Música Gracias, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés que diga algo? Una bienvenida... La bienvenida. ¿Qué haces? Dani Si, no lo tienes ¿Te hace una asencia bien? Bien, te llame mil veces No, 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 pero ¿cuándo es la onda? Y me mandé para tu casa y no... La verdad que yo te dije que lo tengo que coordinar, que estoy grabando Listo, espera, te la mandamos un segutito y ya voy Estuve en el bar hace un ratito ¿Te queda mucho? No, no, lo que pasa es que ahora es mi hora de comer, yo si querés Yo si querés charlamos un poquito Como las dos en la misma posición, si quieres una entrar, yo te explico un poquito ¿Cómo es? Está bien, pero si tenés dos cámaras, viste en la tele, es más o menos así, uno conmigo ¿Te sacás el personaje? No, no, el personaje no es algo que me entra en el cuerpo, es simplemente como... Ah, no, lo vivís así Por ejemplo te corriste para ese lado, ahí ¿Qué hago? Hola Chicos, atentos Listo ¿Te gusta el cine? Si, esta mirá, justo es de mi mujer que la tengo acá porque a veces... Es un lindo, yo cuando tenga novia voy a tener todo lo de ella siempre ¿Quieren tener el momento que cierro la puerta? Está bueno acá, no es por ahí la super intimidad del espacio que yo imaginaba, pero es un buen lugar para conocerte un poco más Bueno, estaba pensando que quizá no queda bien comiendo, ¿no? ¿Me aguanta algún segundito? ¿Sí? ¿Sí? Nos viene a sacar el trabajo con su esclonismo, con su talento? Bueno, no, no le sacó el trabajo a nadie, es como un hermano de Argentina también ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sí Me contabas del cine, tu gran pasión, y te das cuenta de buenas a primeras así cuando te llega el guión Yo te diría antes de abrirlo, antes de leer la primera página, ya... ¿Cómo me llega el guión? Ya hay algo que vos percibís, viste, ya de cómo te llega, cómo te lo... No hay más que decir Martín Garabal, ¿lo querés de vos? Sí Te buscamos a vos especialmente porque sos mi actor favorito Y esta película es una película que escribí en el último año Cuando ya no esté haciendo esto de las entrevistas, que me parece que si bien lo hago muy bien Tengo un techo al momento de expresarme Y veo que estoy yo Carlos Martín Garabal, un empresario exitoso que ha descuidado lo que más ama, su familia En post, de un buen pasar económico En post, ¿se dice? O en post En post Un fatal accidente lo convertirá en un ángel y en el cielo aprenderá gracias a la sabiduría de Miguel, Daniel Händler Que hay cosas más importantes que el dinero y el éxito, o no Primero, cuando presentás un guión está bueno, si yo todavía no te lo acepté, no poner mi nombre porque... Tengo tres con tres nombres distintos Ah bueno Me cubrí de antemano ¿Y quiénes son los otros? Daniel Fanego Y otro de Lander que ni lo conocés La vida se trata de ganar o perder Hoy creo que es el cumpleaños de mi hijo Pero también firmamos el acuerdo con la compañía y tengo que estar ahí, soy el hombre clave en la negociación Un auto hace una violenta maniobra y atropella a Carlos, la gente grita, suena una música muy triste a la vez que dramática Un médico se acerca a Carlos, le toma la mano, médico, a hablar con Federico Lupi, que por ahí si lo conoces te quería pedir Sinceramente no es en este momento esto lo que estoy buscando ¿Qué le cambio? No le cambias nada, no, no, no Que no es este el tipo de proyecto que ando buscando, el tipo de desafío que ando buscando, agradezco enormemente y bueno Después es comedia Para que más adelante Hay drama y también acción Si no este es un desafío, ¿qué es no? Si te digo que no es no Si me decís que no es no Dios, ¿dónde está? Quiero conocerlo Aún no amigo mío, no es tu momento, dice el ángel Son buenos textos por ahí, no para vos pero por ahí Y acá le quiero poner a dónde vamos, qué pasa A través de efectos especiales Vemos unas luces que envuelven a Daniel Hendler hasta hacerlo desaparecer del cielo Como que los valores de por ahí sonreír y la familia, un poco lo que me contaban Es espectacular Martín, es un lindo proyecto, listo, mandamelo bien y lo leo y lo conté ¿Algún sueño con tu carrera profesional de aquí más, más allá de la película y eso? Esta con la que soñé concretamente Ah, tuviste un sueño ¿Y qué tal estuvo? ¿El sueño o actuar con Dani De Vito? ¿El sueño de actuar con Dani? Él iba a Uruguay y yo me enteraba que estaba en Mondevito por mi vieja que me decía Estamos acá con Dani De Vito, ¿cómo no me decías que está Dani De Vito en Uruguay? Y no sé qué pasaba ahí, si alguien fallaba, el actor o qué, pero yo terminaba siendo persona con Dani De Vito Uy, qué espectacular Está Federico Lupi, estarías vos Sí, no, más allá de eso para nosotros podemos La recreación del cielo, que no lo quiero hacer celeste y con nubecitas Quiero algo que sea, como me entendés, que la gente flasheiga Buenísimo, entonces los saludo para... ¿Querés que diga algo especial? No... Chau, monstruo ¿Saben cómo salir? Sí, nos quedamos un ratito igual, por las dudas Sí, gracias por todo ¡Esa! Está buenísimo eso Muchas gracias ¡Gracias por ver el video!